Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno pues como sois muchos los que me estáis pidiendo que enseñe mi equipo o haga una review del equipo con el que marco la mayoría de los goles, vale? Porque el equipo ha ido cambiando poquito a poquito y espero que cambie más adelante, bueno os lo muestro, vale? Tenemos a Diego Alves en la portería y ya estáis viendo que bueno pues que es un porterazo, destacamos su salto y su reflejo de este portero brasileño que juega en el Valencia, tenemos por el lateral derecho simplemente es por temas de compenetración, vale? Pero Konko es un grandísimo lateral derecho, veis que si que tiene velocidad pero tampoco es excesivamente rápido, destacaría bueno pues su fuerza física y la capacidad defensiva que tiene que hace de Konko casi un central más, pese a que ya digo pues que la velocidad no sea extrema, no? Como la mayoría de laterales suele ser, bueno en el centro tenemos a Varane, también es un tema de compenetración, vale? No es que me guste excesivamente este defensa destacaría su altura 1.91 y su ritmo para la altura que tiene, vale? 76 de ritmo para un central de 1.91 pues la verdad es que no está nada mal, bueno tenemos a Miranda, para mi bueno pues uno de los mejores centrales del juego, además es un jugador bastante barato, como podéis ver bueno pues no es que llame nada en exceso la atención No quizás su tarea defensiva pero bueno, sin más simplemente a mi me encanta manejar a Miranda, el año pasado me ocurría lo mismo, Jordi Alba por la izquierda, bueno este si que tiene muchísima velocidad, ya veis 92 de ritmo, yo creo que es lo que destacaría eso y sus 3 estrellas en filigranas, vale? Aunque bueno para ser laterales no está nada mal, también por tema de compenetración tenemos al francés Matidi, lo tenemos en su versión Y, por eso bueno pues sube bastante el precio de este jugador, si no la verdad es que tampoco es nada caro Bueno pues ya veis que destacar su velocidad y sus tareas defensivas, no? Pese a que bueno, 2 estrellas están solo de skills Mutiño 3 en skills, 4 con la pierna mala, destacamos su pase, vale? También está puesto por tema de compenetración, todo esto es para, ya veis a ver más adelante, más arriba, vale? Para que encajen con Cristiano y con Ibrahimovic, vale? Bueno tenemos a Thiago también por temas de compenetración, vale? Portugués ya veis que el centro del campo, a mi personalmente no me gusta demasiado, bueno Thiago si que tiene 4 estrellas en filigranas Lo mismo que Lucas, el brasileño del Paris Saint Germain, destacaríamos de Lucas su velocidad, no? Sobre todo su velocidad y su regate Bueno, 1'72, ya veis que no tiene mucho físico tampoco, no tiene mucha altura, bueno, carece de varias cosas, eh? También Lucas Ibrahimovic, la bestia sueca, bueno, pese a su escasa velocidad, bueno, fijaros que su físico lo dice todo, no? Si añadimos que tiene un pase excepcional y que tiene un tiro brutal, enorme, enorme, vale? Bueno, pues sus 4 estrellas en filigranas y 4 con la pierna mala lo hacen un depredador nato Lo mismo que Cristiano, para mi, ya lo he dicho muchas veces, en el juego, vale? Es el mejor jugador del juego Eh, Ronaldo, vale? Bueno, este es el que encarece todo lo que es el equipo, vale? 2.100.000 me costa a mi, ya veis que es super completo, tiene pase, tiene tiro, tiene ritmo, tiene regate, tiene físico Tiene de todo, vale? Le falta un poquito de defensa Bueno, ahí veis las estrellas que tiene cada uno Y también os voy a mostrar un poquito los precios, vale? Eh, el total, el total de todos los jugadores, pero claro, siempre podéis hacer vuestra pequeña modificación, vale? Por ejemplo, MatriD lo podéis quitar y así os ahorráis pues casi 100.000 monedas Bueno, ahí tenéis lo que vale cada, todos y cada uno de los jugadores Y, eh, el total asciende a 2.870.000, vamos a decir, vale? También os dejo un poquito para que veáis, bueno, pues, eh, la química Y, y vais a ver también como todos, vale? Todos tienen un 10 de compenetración con este entrenador, vale? Bueno, con este entrenador, con un entrenador francés Eh, que entrene a la liga BBVA, vale? Y ya veis como todos tienen 10 de química Y, y bueno, pues eso, pues, eh, yo creo que es un, un, a ver, es un equipazo sin duda Es un equipazo, no es un equipo de skillers, vale? Fijaros que tan solo Cristiano Ronaldo tiene 5 en skills Pero aún y todo salen cosas muy bonitas con este equipo Cosas tan bonitas como las que vais a ver ahora Acordaros, por favor, darle me gusta si os gusta el vídeo Si os gustan los golazos que vais a ver en la invitación Un saludito, chao, chao, chao Gracias por ver el video No wonder all your former lovers never respond in Mr. Radio Play this Throw on the latest Don't take a break until that beat goes Baby, for tonight, give me everything you got So, when this record drops Know it's time to rock and rock I know we all know You're going to lose control, girl Just like you're old, girl Just like you're old, girl We both know this night is getting old, so Just like you're old, girl Let's like you're old, girl One, two, three, four Wow, DJ give it to me one time I'm running wild without a weapon on the front line This ain't a slow dance Probably should've put that in the program Try to domesticate The little insist investigating every mess you make And every breath you take Then try to respirate Until you're holy codependent That's the recipe I'm a stylish in my nouveau reach And all you foolies looking goofy Choking Pluto's leech Southern wild, I'm that pseudo-beast I think you know where I reside You can move out east I say Pluto's peace All the fuck with pigeonholing Flowing over stolen beats Put him in that zone I make it go The moment poop out east I want you to take off Tweaking speakers till I meet that reaper Mr. Radio Play this Throw on the latest Don't take a break until So that it be yours Maybe for tonight Give me everything you got So When this record drops Know it's time to rock And I know I know you're not allowed to lose control But Just rock it over Let's rock it over We don't know this night Is getting awesome Just rock it over Let's 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 rock it over Yo lo hago 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 Te mola el FIFA Suscríbete